Todo comenzó muy bien, me amaba, yo era su rey Pero el sueño fue muy corto y me estoy volviendo loco No sé qué pasaría, cambiar mi forma de ser Pretender una y otra vez Y las noches son amargas, silenciosas y muy largas Es una pesadilla Volar en el mar, es todo lo que quiero orar Me queda más, sonreír y ver las horas Siempre discutimos y muy poco nos reímos Y no puedo continuar con este amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!